Hola amiguitos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video y preguntarán, ¿por qué estoy en mi habitación con todo esto? Y esto. Bueno, hoy les quería mostrar mi habitación, pero además de eso, les quiero mostrar cómo voy a hacer mi casita de Barbie. Bueno, yo diría que empecemos con esto. A ver, voy a dejar la camarita a un lado. Hmm, ¿dónde la dejo? Bueno, la voy a dejar acá. Esta casita, que es como para mascotas, y yo tenía planeado poner en la casita, que es en realidad de té, pero mi mamá me la regaló para que yo haga mi casa de muñecas. Miren qué bonita que se ve. Bueno, las vamos a poner ahí al borde. Y yo decía que para la decoración estaba buenísimo poner esto. Miren, ahí. Parece como una bolita de cristal, pero tiene slime adentro. Después, esta tuita. Esta cosita que también queda muy bien. ¡Ay, que se cae, que se cae! ¡Ay! Me cuesta tener la cámara mientras grabo. Bueno, esta piedrita. Bueno, seguramente dirán, ya basta de decoración, Fiona. Nada. Así que voy a parar. Muy bien, vamos a poner esta mesita, que me la regaló Papá Noel, junto con una casa que mi tía no quiere terminar de pintar. Tengo una casa de muñecas. Muy bien. Y esta es la heladera. Se puede abrir y cerrar. Esto lo estoy disimulando como un envoltorio con churrasco. Una batería vieja, como una lata de refresco, bloques de Lego. Y esto como una latita de jugo. Y estos dulces que a mí no me gustan, los uso como huevos. Bueno, voy a poner esto por acá. Después tenemos esta mesa, que esta mesa la vamos a usar para juegos. Y esta para la comida. ¿Dónde la ponemos? ¿Acá o acá? Ahí. Muy bien. Estas dos cositas las vamos a usar más tarde. Y acá tenía planeado hacer la camita y acá el dormitorio. Voy a convertir este mueble en una tremenda casita de muñecas. Bueno, acá tenemos sillas. Voy a poner esta por acá. Si no les importa, voy a dejar la cámara un poquitito acá, que voy a buscar el resto de las sillas, ¿ok? Listo. Voy a volver a agarrar la cámara. Bueno. Tenemos esta silla, que es igual a la otra. La voy a poner. Después tenemos esta. Estas dos que son iguales. No sé por qué tengo dos tipos, pero queda bien. Muy bien. Después, este arbolito, tenía pensado ponerlo ahí. O ahí. Pongan en los comentarios donde prefieren. Pero en este caso yo lo voy a poner arriba en la heladera. Vamos a ver qué tenemos más por acá. Acá están mis muñecas. A esta le faltó una pata porque se rompió. Aquí está esta. Mi barbie chico. Y esta. Listo. Después tenemos esto, como un tacho de basura, que me lo regalaron en un cumple. Bueno, mejor como mesa de juego voy a usar otra mesa que tengo. Y voy a usar esta como la cocina. Después, tengo esta mini barbie de Burger King. En Argentina se sacan esos de Burger King. Tengo este bebé también. Este otro. Después tenemos este arbolito, que es para Navidad, así que no. Bueno, en realidad es una piña, pero voy a ver qué más tengo. ¡Ajá! Esta era la mesa de juego que estaba buscando. Y la vamos a poner ahí. Mira, tiene muchos platitos. También tenemos pesas para que las muñecas se ejerciten y sean saludables. Después tenemos un paraguas que está atado con una gomita. Una pistola de juguete. No se asusten. Esta es la tapita de algo que ya se lo voy a mostrar, que es muy bonito. Estamos invitados a tomar el té de arrenoz. Bueno, la voy a poner ahí y su tapita. Ahora lo que quería hacer era poner la cuna de los bebés. Que tengo esta. O sea, hay una pluma. Muy bien. Esta es la refrazadita. Bueno, hasta ahora este es el video más largo que hice, pero va a valer la pena. Bien, tenemos la cunita que la voy a poner ahí. Miran, les olvidé decir que nuestra casa es moderna. Tenemos tele. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Decoración, decoración, decoración. Mira, tenemos este pop-it. Lo podemos poner ahí de decoración. No, mira qué bonito. Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Qué más hojitas tengo? Yo sé, esto lo puse como leña. Leña. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón. Bueno, la voy a poner ahí. Está quedando muy bella. Me olvidé de decirles que también tenemos más cositas, como un bolsito y una tacita. Vamos a ver. También tenemos esto que lo pensaba poner en la sala. Mirá, un squishy de globo con agua. Si llegamos a 50 likes, voy a hacer un tutorial de cómo hacerlos. ¿Ok? Muy bien. Mirá, hay una ollita. Ah, me olvidé de que teníamos parrillita. No, literal, este video está siendo muy largo. Vamos a apurarnos. Muy bien. Pongo una ahí. Otra por ahí. Ponemos la cacerola. Tenía más cacerolas yo. A ver, vamos a ver si las encuentro. Vamos a ver, vamos a ver. Acá hay una. Tenemos esta. Después esto que es una raqueta. Pero bueno.